Música Que me parece de crecer Que te toque, que te toque Ay, que te voy a comer En tu camino morado En tu camino morado En tu manera de ser Ay, que te toque, que te toque Ay, que te voy a comer Música 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 Ay, que te miro y te miro Que hay, que te voy a mirar Esos ojitos nos te miro Somos el fuego de la mar Somos el fuego de la mar Que te miro y te miro Que hay, que te voy a mirar Tu belleza tan divina Que no se puede venir más Que no se puede venir más Que te miro y te miro Que hay, que te voy a mirar 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 Pele Do me do you a favor When this side runner ends I have to make sure the next correct side You need to have a line ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!